Morena, ¿quién vas haciendo por este río, por este río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas, yo puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu unido La sombra del arbolito, que buen testigo, que buen martín Ella me robó el cariño, en una tarde, que fue domingo Volaron los gavilanes, allá muy lejos, por la casa Andaban los animales, tras una polla, que les gustaba Morena, ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si tú te das conmigo, serás la novia del pajarillo Y siguiendo, siguiendo, salando, entregando los temas, entregando la música, esperando que la tengo, pasando sensacional Hasta que me toplan ¡Ven a mí, no! No me pegué con Rocío Porque Rocío quedó un perrito Un perrito, un perrito, un perrito muy bonito Que yo lo quiero como si fuera mí Yo lo peinaba, lo acariciaba Yo lo dañaba y también lo peinaba Oye Rocío, qué bueno que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, que te estoy pidiendo un indicación Porque ah, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Se ve muy feo peludo, yo lo aborrezco peludo Porque ah, ya no lo quiero peludo, se ve muy feo peludo Yo lo aborrezco peludo, ya no lo quiero peludo Oye mamá, me vení con Rocío, porque Rocío peló mi perrito Un perrito peludito muy bonito, que yo lo quiero como si fuera mi hijo Yo lo peinaba, lo acariciaba, yo lo bañaba y también lo peinaba Oye Rocío, qué bueno que te pasó, sabes que te quiero con todo mi corazón Dime Rocío, dime por favor, que te estoy pidiendo una explicación Porque ah, ya no se usa peludo, ya no lo quiero peludo Se ve muy feo peludo, ya no lo quiero peludo Peludo, 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 peludo Pelado, peludo, peludo Rimpi el crudo Entregando los temas Entregando la música Sabiendo que la estén pasando Sensacional, la estén pasando De lo mejor, ahora no va Amanecida cruda, mañana se la va a curar Y ir a trabajar hasta pasado mañana Vamos a seguir entregando Más música, vamos a seguir entregando Más temas Estamos preparando la música A ver muchachos, el tema de Laurita Garza A ver muchachos, Laura Garza En los temas, en puerta Gracias a todos los que nos acompañaron Que estuvieron aquí divirtiéndonos Gracias a todos los que nos acompañaron El beso El beso Gracias por ver el video.